Mejores piscinas desmontables Número 5 Intex 28272 NP Piscina desmontable tubular Intex Small Fram con estructura metálica. Capacidad 3834 litros para 6 personas, más 6 años. Fácil montaje, lona tricapa super tog y tapón de vaciado conectable. Conexiones de 32 milímetros para depuradora. Ideal para espacios pequeños. Número 4 Power Steel 412 Construcción rápida y sin herramientas. Marco de acero robusto con cap anticorrosión. Depuradora para mantener el agua limpia. Escalera de seguridad para evitar acceso sin supervisión. Incluye piscina Tritech 412x201x122cm, depuradora, cartucho de filtro, escalera y parche. Número 3 Intex 55242 Piscina Piscina tubular redonda Intex para niños mayores de 6 años. 244x51cm, con estructura de acero y lona PVC triple capa. Montaje sencillo en 30 minutos. Capacidad 1828 litros. Número 2 Deluxe Splash Fram Fácil montaje, marco de acero resistente, válvula de drenaje integrada, revestimiento anticorrosión. Incluye piscina Steel Pro para niños y parche de reparación. Número 1 Steel Pro Max Piscina desmontable robusta, estable e indicada para toda la familia, fácil y rápida de montar y guardar. Incluye depuradora de cartucho 2006 LH, armazones metálicos resistentes al óxido y material reforzado DuraPlus, escalera, parche de reparación incluidos. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.